La casa pide 95 mil dólares, tres cuartos son de dos baños, garaje doble, está situada en Lijayacres, Florida, esta es una estina, es un terreno muy grande, planta de tratamiento del agua, hay acondicionado central, el baño, este es el lavadero, esta es la pieza, la sala comedor, sala comedor cocina, esta es una pieza, esta es la parte de atrás, aquí tenemos otra pieza, esta es la nai, la puerta del baño, la puerta, el baño, se llama el baño de piscina, el baño de piscina, este es la nai, nai grande, aquí, la sala comedor, piso de madera, aquí tenemos la cocina, con la nevera, el microondas, esto es la pieza principal, con el baño, es la pieza principal, con el baño, terreno enseguida, el baño de piscina, aquí tenemos la alondra y la, nuestra lavada de cicadora, este es el terreno helado y aquí es la cocina y la sal y aquí es el terreno 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 y aquí es el terreno